Bueno, hoy estamos celebrando reunidos todos acá con los colegas y los chicos en la muestra que se realiza todos los años, que se llama De Comunicación, Arte y Diseño, donde los chicos muestran todos sus trabajos realizados durante todo este tiempo a partir del inicio de clase. Bueno, el público podrá encontrar dentro de lo que son obras con diferentes técnicas, materiales, de la comunicación también, en la parte de diseño, variedades de, por ejemplo, diseño gráfico, arquitectónico, urbanístico, con diferentes temáticas. Este año hemos decidido con un grupo de colegas que estamos encargados de la muestra, darle una visión más de los colores flúor y dándole un espacio, digamos, más dinámico, para que la gente pueda disfrutar mejor de eso y no cerrar tanto como algo tan estructurado como se venía realizando. Más que nada se le puso un nombre también a la muestra, le pusimos el nombre de Neón, que, bueno, mi compañera, que ella está más en la parte de lo que es comunicación, ella le va a explicar mejor cuál es el concepto de que se trató este año. Bueno, ¿por qué Neón y los chicos, cada uno elige su temática, el libre o ustedes ya le marcan el camino? Buenas noches. En primer lugar, se llama Neón porque, como decía el profe, por la vinculación con los colores fosforescentes o flúor, y en segunda instancia porque también se consideró la segunda sílaba, on, en modo encendido, de este vocablo en inglés, considerando el concepto que nosotros habíamos tenido a la hora de crear y producir la muestra, la activación, la intervención con las obras de una manera vivencial. El profe lo contaba, los chicos han trabajado desde, han hecho trabajos holísticos, en los que se han podido intervenir desde lo comunicacional, el arte y el diseño, y la temática ha sido, si bien respetando los lineamientos de los ejes conceptuales de cada espacio curricular, también ha tenido que ver la proposición de ellos, y la iniciativa y las expectativas de cada grupo. Además, hemos pensado en dejar la estructura, como decía el profe, no pensábamos en un espacio con sillas, pensábamos en un espacio luminoso, en donde las luces, los movimientos, los colores y los sabores nos pudieran hacer transitar la muestra. Así que, bajo ese concepto que ha sido acordado con los alumnos, entre los alumnos y los docentes organizadores, es lo que hoy ustedes están disfrutando. Lo que sí hemos visto, que en la parte que nos corresponde a nosotros, más que nada los medios de comunicación, los trabajos que han hecho en diseño y en fotografía, ¿los ha sorprendido la creatividad que tienen los chicos? Sí, en la parte, por ejemplo, de diseño, la idea es que ellos arranquen, como usted preguntaba recién, si ellos eligen una temática libre, o sea, ellos sí están aferrados bajo consigna, pero la idea también es que ellos puedan desarrollar la creatividad. En este caso, por ejemplo, hay proyectos que están exponiendo diseños de marca. ¿Cuál es la idea? Desarrollar una marca corporativa desde cero, hasta pasando por lo que es una tarjeta, un afiche, un diseño de un local, que ahí entra a jugar todo, se trata de combinar todo lo que es la comunicación, el diseño, y todo lo que sea también la parte arquitectónica y lo visual, obviamente. Una manera también de, en cierta forma, mostrarle a la comunidad el trabajo que hacen los chicos en esta casa de estudio durante todo el año. Sí, además de mostrarle a la comunidad en calidad de alumnos, también pensarlos a los alumnos como sujetos activos y creativos, y también que ellos se conozcan y se reconozcan en un futuro plano laboral, ¿no? Que ya que la escuela tiene su orientación en comunicación, arte y diseño, lo que no necesariamente lleva a que el alumno o los alumnos y alumnas estudien materias abocadas o carreras abocadas a eso, pero sí, como decía el profe, que tengan al menos el mínimo conocimiento y la intriga por explorar algo del diseño, por haber ya conocido lo que es hacer una etiqueta, lo que es que se diferencia con hacer un almanaque, hacer un tríptico de una revista, un corto de un documental, bueno, cuestiones conceptuales que tienen que ver con nuestra orientación en comunicación, arte y diseño.